Hola que tal estamos en una cápsula más de meganoticias Colima en la parte financiera y de seguro usted ya lleva meses oyendo y parece que en México lo hemos tenido lentamente por la manera en que vivimos y como nos ha modificado la dinámica la vida social que tenemos acostumbrándonos a ciertas gestiones de violencia, cierta falta de seguridad a los precios caros y demás pero si usted se observa siempre nos han dicho que el próximo año va a haber una recesión y que es una recesión es una situación donde de pronto no hay dinero suficiente y los precios están un poco más caros o mucho más caros si usted se fija ahorita vamos y lo hemos repetido en diferentes cápsulas que vamos al mercado o al súper y entonces nos encontramos que algo que hace dos años valía 80 pesos ahora vale 160 que algo que valía 50 ahora vale 70 o simplemente las tortillas que si las compramos en medios kilos nos cuesta hasta 27 pesos en esas tiendas de conveniencia que son relativamente caras sin embargo en esta parte de la recesión es importante que usted este este se preocupe mire por ejemplo uno de los factores que están vociferando mucho y que dicen que el super peso mexicano ya se fijaron que ni nos pegó cuando valió 25 y nos pegó cuando ahora valen vale 16 75 porque porque vivimos en una aldea es decir todos los países están en conjunto claro la economía tendrá que ir cambiándose hacerse más de lo local para poder salir pero eso del super peso créame lo que el único que perjudica es al colimense que antes recibía mil dólares de su familia que venían de eeuu y le daban 25 mil pesos y podía vivir tranquilo y ahora ese mismo colimense recibe 16 mil 750 pesos valórelo porque y cuídese porque la recesión el año que entre la carestía va a ser algo que tenemos que cuidar usted y yo